Vuelvo a casa sin dormir, vuelvo con el aroma de tu piel en mis labios Con los ojos sin abrir, con el pelo pintado del color de tus manos Y azul de mi corazón estás, si te digo la verdad, no quiero estar sin ti un momento Por ti, por ti, yo daría el mundo entero por ti Por ti, por ti, buscaría el corazón que perdí Por ti, por ti, te hago parte para verte feliz Por ti, por ti, yo lo hago por ti Por ti, por ti, yo lo hago por ti Y me quedo esperando que llegue tu llamado Tu sonrisa vuelve a mí y me trae la noche lo que tanto he deseado Y azul de mi corazón estás, si te digo la verdad, no quiero estar sin ti un momento Por ti, por ti, yo daría el mundo entero por ti Por ti, por ti, por ti, buscaría el corazón que perdí Por ti, por ti, te hago parte para verte feliz Por ti, por ti, todo lo hago por ti Por ti, por ti, por ti, buscaría el mundo entero por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, te hago parte para verte feliz Por ti, por ti, todo lo hago por ti Por ti, por ti, todo lo hago por ti Por ti, por ti, por ti, todo lo hago por ti Por ti, por ti, por ti, todo lo hago por ti Yo daría el mundo entero por ti Yo daría el mundo entero por ti Por ti, por ti, por ti, buscaría el corazón que perdí Por ti, por ti, te hago parte para verte feliz Por ti, por ti, todo lo hago por ti Por ti, por ti, yo daría el mundo entero por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, yo daría el mundo entero por ti Por ti, por ti, por ti, todo lo hago por ti Por ti, por ti, todo lo hago por ti Por ti, por ti, yo daría el mundo entero por ti Por ti, por ti, buscaría el corazón que perdí Por ti, yo daría el mundo entero por ti Por ti, yo daría el mundo entero por ti